Nos vamos a despedir con un cantorazo, un amigazo, una hermosa voz, el señor Alejandro Conca y un tangazo, Griseta, miren la facha, decía mi vieja, se han perifollado. Mezcla rara de Museta y de Mimi, con caricia de Rodolfo y de Llenó, era la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal y en el loco divagar del cabaret al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con degre, quería ser manón. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y copeta, la poesía del Jartier. ¿Quién diría que tu poema te griseta? Solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gotiel. Más la fría sordidez del arrabal, agostando la pureza de su fe, sin hallar a su duval, cerró su corazón lo mismo que un mujer. Y una noche de champán y de cocón, a la sombra funeral de un bandoneón. Pobrecita se durmió, lo mismo que Mimi, lo mismo que Manu. Francesita Que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía del Jartier. ¿Quién diría que tu poema te griseta? Solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gotiel. Muchas gracias. Disculpenme. Disculpenme.